Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y esta vez les traigo el unboxing de la película de los 4 fantásticos edición blu-ray steelbook. Así es, esta película de aquí es la versión del 2015 y bueno yo creo que a estas alturas ya todos sabemos como le fue a esta película en su momento y a la fecha que es considerada una de las peores películas de superhéroes. Sin embargo yo la quise comprar, yo desde la primera vez que la vi yo si dije la voy a comprar pero la compraré cuando esté a un precio muy 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 bajo porque la verdad concuerdo con muchos comentarios. Respecto a esta película que es una película muy muy floja, hace que la anterior la de aquella donde aparecía Chris Evans hace que esa sea prácticamente una película estupenda comparada con esta. Para que se den una idea de la calidad de esta película, aún así quise comprarla porque tiene uno que otro momento que me agradó y esta la encontré en la página de internet de Electra por un precio de 40 pesos. Así que por un steelbook pagar 40 pesos me parece un precio pues aceptable y creo que no voy a encontrar esta película más barata al menos no en un tiempo. Entonces aquí está la portada que simplemente es el logo, aquí tenemos el costado Fantastic Four. Y ahora la parte trasera que al parecer incluye algo de material extra, por ahí se los dejo y la sinopsis. Como ven esta película es de Electra y como ya les había comentado son las películas que sobraron en las antiguas tiendas Blockbuster. Ahora Electra toma esos productos y los remata. Así que bueno vamos a abrirlo. Y aquí lo tenemos. Un disco con imagen. Muy muy bonito el disco y vamos a mostrar la imagen de fondo del steel. Aquí está. Que es básicamente el póster o los promocionales que usaban en aquel tiempo, por aquel año. Pues ya ustedes díganme que opinan acerca de esta película, si llegarían a comprarla o no. Y si quieren comprarla y les interesa este steelbook ya saben en Electra por solo 40 pesitos. Esto está pegado pero vemos aquí algunas imágenes de los protagonistas. No me gusta quitarle este tipo de papeles, me gusta conservarlos. Pero veamos a ver si se le puede despegar. No, está muy pegado. Pero bueno, para que se den una idea simplemente es la secuencia final que están peleando ahí contra el Dr. Doom. Muy bien, pues esto sería todo por este video y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!